Muy buenas chicas y chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Age Inquisition, así que sin más preámbulos comencemos. Como vieron en el video anterior, al matar el jefe, o sea que tuvimos que venir a matar, se nos activó esa de un general corrupto, entonces vamos a completarles ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué tal? Yo voy a ir a un campamento Después de esta misión Porque me van a seguir dropeando Esos materiales Esos materiales Oh, estoy muriendo ahí ¡Suscríbete! Aparentemente nada más era venir aquí y matar a estos que estaban aquí. Pero yo voy a explorar todo. Les recomiendo a ustedes que lo hagan. Y por lo visto no hay nada bueno. Vamos a explorarlo. Uh, gracias a Cristian. Yo sabía que no era todo. Aquí seguro una botella. No era seguro. A buen recaudo. Ya yo me iba a ir. Debe haber estado smugglándolo para los templos. No más. Ok, esto es para la llave. Tenemos que buscar los siguientes fragmentos de la llave. Vamos a buscar los siguientes fragmentos. Esta misión sería aparte, pero ya que estamos aquí adentro. Y creo que pertenece a esto aquí adentro. La vamos a hacer ya directamente. Vamos a buscar los otros fragmentos. Nosotros vamos a buscar los enemigos. Que no se puede encontrarlos. No se puede encontrarlos. No podemos encontrarlos en el nicho. Pero, si no se puede encontrarlos en el sitio web. Vamos a buscar los escuelos. Ahora tenemos a otros. Que no se puede encontrarlos. No se puede encontrarlos. No se puede encontrarlos. totalidad parece que es para allá dentro vamos a ver ahí está ahora vamos para la máquina a crear la llave esperamos que no dejemos nada esperamos que no dejemos nada creo que ya se cogimos todo creo que ya se cogimos todo vamos a fabricar la llave ok ya ok hay que animar esto ya tenemos la llave espero que hay algo bueno aquí si basura basura oh espérate bueno no está malo hay un estandarte moneta de vida una de corrupción la madura frontal las demás armaduras no está mal pero pudieron haber puesto algo mejor ahí verdad entonces ahí sí concluimos estas misiones de aquí así que nada yo lo dejo aquí nos vemos en un próximo episodio si te gusta mi contenido suscríbete y dale al botón de like que así me ayudaría un montón y no olvides activar la campanita para que no te pierdas los futuros videos